Ok familia, muchísimas gracias por estar con la vitrina del artista del Salvador, Picante Sabroso. Me he venido aquí a la agencia de Cojutepeque de Acod Hard RL y es un placer saludar a Alejandra Pérez. ¿Qué tal? Bueno, gracias. Es para mí un verdadero gusto saludar a todo el pueblo salvadoreño en nombre de la cooperativa Acod Hard RL a través de este gran programa. Comentarles que la cooperativa tiene ya 50 años de experiencia financiera y tenemos 9 agencias en todo el país. Excelente. ¿Cuáles son los servicios que ofrecen acá en Acod Hard RL? Invitamos a la población para que vengan. Nuestros servicios son ahorro, tenemos también los créditos de consumo, créditos agropecuarios, créditos para microempresarios, colecturía, remesos familiares, la tarjeta de débito que la tenemos también. Invito a todas las personas que nos están viendo. Si ustedes ya tienen su cuenta de ahorro con nosotros, pues invitarlos a que se acerquen a cualquiera de nuestras agencias. Ahí pueden solicitarla y es completamente gratis. Si aún no está asociado, lo invito. Con su DUI, su NIT y la cantidad de 16 dólares con 25 centavos, usted se hace socio con nosotros y goza de todos los beneficios que la cooperativa tiene para usted. Excelente. ¿Para toda la gente que nos ve fuera de El Salvador, las remesas las pueden hacer a través de Acod Hard Fede Cases? Correcto. Invitar a todos nuestros hermanos en el exterior a que van a mandar remesas, le digan a sus familiares que la envíe a través de Fede Cases a Acod Hard para que sus familiares la puedan recibir acá con nosotros. En esta agencia de Cojutepeque, ¿cuáles son los horarios que tienen para el público? Estamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados estamos de 8 de la mañana a las 12 del mediodía. Excelente Alejandra, pues ya usted tiene que acercarse a Acod Hard RL Cojutepeque, que aquí los esperan con los brazos abiertos. ¿Algo más Alejandra? Solamente, verdad, saludar a todo el pueblo de Cojutepeque y también a todo el pueblo salvadoreño que nos ve e invitarlos a asociarse con Acod Hard RL.